y bueno comenzamos con este blog y para eso les voy a presentar mi nuevo sketchbook básicamente en este cuadernito estuve dibujando ciertas cosas importantes que pasaron en el viaje que tuve de vacaciones a Bariloche y empezamos con el primer día que era el 27 de diciembre, con mi familia nos fuimos de vacaciones a Bariloche por lo tanto el 27 nos levantamos muy temprano para tomar el vuelo hacia allá y fuimos al aeropuerto que es el de Aeroparque, es uno de los aeropuertos de Buenos Aires y quedé sorprendido de que no estuviera destrozado porque hace unas semanas hubo una gran tormenta que golpeó y hizo daños a 14 aviones así que un poquito fuerte fue, pero nada, básicamente después de hacer todas las tareas administrativas de lo que es tomar un vuelo abordamos y el vuelo fue bastante tranquilo, no hubo turbulencia ni nada encima la vista que había en el avión era increíble porque se veían montañas y era muy loco como cambia el paisaje dependiendo de las provincias pero en fin, luego aterrizamos, hicimos que agarrar un colectivo o un autobús hacia el centro de Bariloche que era por donde nos íbamos a estar quedando los primeros días y nada, tuvimos que esperar un ratito y había muchísimo sol y estaba haciendo bastante calor a pesar de que pensé que iba a ser frío, pero por lo menos había brisa, brisa fresca y el punto de que nos dimos cuenta cuando llegamos al centro es que Bariloche es una ciudad con muchas colinas está construida encima de colinas, el punto es que hay partes donde hay caminos muy empinados y hay que subirlos y no pasa nada si bajas, pero cuando subís es un montón e hicimos una caminata ardua con las maletas pero después cuando llegamos al lugar donde nos íbamos a estar hospedando era una locura la vista que había, era absolutamente hermoso pero bueno, después de eso también lo que hicimos fue descansar un poquito y después salimos y antes de salir me comí el primer chocodolf, que delicioso mmm, lo mejor de Bariloche empezamos a chusmear lo que sería todo, no hacíamos nada y vimos que estábamos cerca del lago entonces fuimos a ver y a testear el agua y estaba helada, heladísima, muy fría pero muy lindo todo, así que hice varios dibujitos que ustedes estarán viendo los dibujos al mismo tiempo que están viendo las cosas que grabé para el blog y nada, espero que les guste este video porque es como un recompilado de mis vacaciones con dibujos que hice después y nada, después nos fuimos a chusmear el centro cívico que básicamente era eso que están viendo en pantalla y es muy lindo porque es muy como, no sé, medieval, no medieval, colonial creo que es la palabra pero bueno, luego de chusmear un poco el centro y de revisar unas chocolaterías que es como lo principal en Bariloche en el centro fuimos a la primera excursión que era hacia el Cerro Oto el Cerro Oto es un cerro que se llega con un teleférico y fuimos a montarnos en el teleférico, la verdad es que estaba asustadísima mi familia y yo estábamos muy asustados cuando estábamos adentro y además se estaba haciendo un calor, fueron los 10 minutos más largos de la historia sin embargo, valió la pena porque la vida que tenía el teleférico era increíble luego en la cima del teleférico había sitios que mirar, entre ellos había como un mini museo donde estaba la estatua de Miguel Ángel o creo que se llama y luego también había una ofitería o básicamente una cafetería donde venden cosas y uno podía consumir y al mismo tiempo ésta giraba y tenía una vista 360 y es mismo porque girabas y ibas viendo toda la vista y iba cambiando todo el tiempo y nada, después de estar un rato en esa cosa y apreciar de cómo giraba increíblemente aún no entiendo cómo funciona, pero bueno, bajamos otra vez y en la bajada del teleférico la verdad es que estaba bastante mejor ya no tenía tanto miedo y además no hacía tanto calor como en el principio igual un poco si hacía calor, pero bueno, básicamente nos volvimos al centro chusmeamos y así pasó la primera noche en Bariloche y bueno, el siguiente día lo arrancamos muy temprano porque tenemos una excursión que era el circuito chico básicamente es un circuito donde uno hace distintas paradas para ver miradores o ver ciertas cosas que hay en ese circuito o carretera pero bueno, la excursión fue bastante temprano y entre las cosas que fuimos a ver era un cerro que se llama el Cerro Campanario al cual también se sube pero no como un teleférico sino como una aerosilla no sé muy bien cómo se llama eso pero básicamente es como el teleférico pero como una silla y vas descubierto y aunque da un poco más de impresión creo que estaba muchísimo mejor porque no estaba haciendo tanto calor estaba bastante fresquito, además se sentía un poco más libre no sé, de alguna forma no me dio tanto miedo y luego en la parte de arriba había una vista increíble muy hermoso y se podían ver distintas partes de lo que es el cerro y era increíble luego un ratito volvimos a bajar y seguimos con la excursión porque esta era como la primera parada pero habían luego más en el camino nos iban contando cosas entre esas paradas nos comimos unas medialunas la mejor medialuna que me comí en toda la vida encima mirando esa vista increíble pero bueno, continuamos con el trayecto y entre eso también paramos como en una especie de se podía ver el lago y cruzar y al mismo tiempo hacía un viento casi se me huele la gorra increíble nada, continuamos con eso y también visitamos otras partes pero eso no se las grabé porque sí se las grabé pero perdí los clips el punto de eso es que tuvimos después de la excursión el primer episodio de playa estuve viendo el agua porque no me metí, solamente metí los clips porque estaba muy fría el agua pero increíble primer episodio de la playa porque van a ver más luego de eso volvimos al centro y chupimos un poco más y vimos a Mamushka una tienda de chocolates muy buena y muy linda y nada, continuamos con el siguiente día y así nomás en el siguiente día continuamos con las excursiones en este caso fuimos al Cerro Tronador que en realidad no se puede subir bueno, si se puede subir no subimos en la excursión pero básicamente en todo el camino tuvimos distintas paradas para apreciar los paisajes entre ellas fuimos a un lago donde toqué el agua y también seguía helada luego fuimos a una especie de río que no sé si es un río per se pero bueno, básicamente fuimos a eso también fuimos a un mirador donde podíamos ver la isla Corazón que no se llama así pero tiene forma de un corazón sin embargo no se apreciaba del todo bien ahí mejor se apreciaba en el Cerro Otro también fuimos a un muelle que estaba hermoso y sacamos fotos porque era hermoso simplemente luego de eso hicimos una parada de descanso porque es una excursión de todo el día y nada, teníamos que comer y descansar y después seguimos me di cuenta que había muchos bichitos bichos, bichitos no bichotes eran enormes les tengo un pavor pero bueno después de eso fuimos como al último mirador que era para mirar el Cerro Otronador en sí donde podíamos ver también cómo se desprendían pedazos de hielo gigante que al caer suenan como un trueno de ahí viene el nombre de Cerro Otronador y yo quedé living porque es un lugar tan grande tan gigante tan hermoso tan impactante no sé es rarísimo la sensación al estar ahí luego de eso se me descargó la cámara y no grabé demasiado más y así nomás nos fuimos a Chile también básicamente fuimos a visitar familiares y a pasar fiestas a Chile y en el trayecto nos fuimos en ¿cómo se llama? en colectivo o en autobús y era un trayecto de 7 horas que igual se alargó porque tardamos como 8 horas y media porque llegó tarde el colectivo y después pasamos muchísimo tiempo en los controles fronterizos y nada ahí les mostré la frontera de Chile una parte porque era la que he podido mostrar pero nada todo el viaje fue muy tranquilo a pesar de que había bastantes curvas y lo más impactante era ver cómo cambiaba los paisajes pasamos de como un pueblito después a un bosque frondoso después a un bosque seco y después a una parte más árida casi que pura arena y luego otra vez un bosque y después plano y nada básicamente todo el trayecto fue apreciar el paisaje escuchar música y dibujar un poquito luego de eso llegamos a Puermont que no era nuestro destino final sin embargo ahí paraba el colectivo y nos dejamos porque ahí nos teníamos que bajar pero bueno en Puertumont no vi demasiado solamente la parte de la costanera y es muy ciudad y luego nuestro destino final era Caúlco donde viven las familias en el que fuimos a visitar y al llegar vimos una tremenda fiesta por fin de año que no lo planeamos porque no sabíamos que eso iba a pasar pero nada en Caúlco no grabé demasiado porque no había mucho que grabar eran más días de descanso y de visitar familiares y no quería grabar a persona así que nada les estuve mostrando pequeños fragmentos que grabé de lo que sería el centro de Caúlco visitamos un poco lo que es el centro también pasamos fiestas como les dije las fiestas fueron bastante divertidas que se yo pero sobre todo la comida comí mucho y comí punch y crema y tomé punch y crema mejor dicho y bueno nada después del primero de enero primero de enero del 2024 aún no me acostumbro siempre me pasa lo mismo que me dificulta acostumbrarme a que pase el año el primero de enero fuimos al segundo episodio de la playa donde me bañé esta vez porque el agua estaba más caliente y además era mar o sea era agua salada y aquí en Buenos Aires no hay mar y nada después no grabé más hasta el siguiente día y bueno el 2 de enero llegamos a Vareloche no le mostré el trayecto de regreso porque ya se lo había mostrado así que era al pedo pero bueno ese día llegamos relativamente temprano a pesar de que tuvimos el viaje de 7 horas y tanto y nada estuvimos como caminando por el centro viendo hechos mirando cosas y lo más interesante de ese día es que fuimos al muelle también comimos pero bueno fuimos al muelle que quedaba ahí que no habíamos ido porque no nos había dado tiempo y vimos el atardecer o sea no fue planeado en esa forma pero quedó muy lindo o sea estaba muy lindo el cielo y se veía el mar es hermoso bueno el lago en realidad no es mar pero nada luego de eso fuimos al hotel y a Mimir porque el siguiente día teníamos que ir a Colonia Suiza pero bueno como les comenté el siguiente día fuimos a Colonia Suiza que es una especie de pueblo o atracción turística porque debe vivir gente ahí pero creo que es más la cantidad de como locales y cosas que hay que ver que la gente que vive ahí pero bueno el punto es que yo creí que en el según el Google Maps habían dos cosas y dije bueno vamos a ir a ver y nos regresamos a los 10 minutos pero no había muchas cosas muchas artesanías y locales así también había muchos restaurantes y nada estuvimos chusmiendo bastante y pasamos la mayor parte del día ahí también otra cosa que hicimos fue comer comimos curantro o curantro o curanto básicamente es la comida que se hace debajo de la tierra y estaba espectacular le faltaba un poquito de sal pero obvio porque no le ponen pero estaba delicioso también vimos como unas tiendas que vendían como cosas cute y estétic y entre esas había un gato que costaba 70 dólares 70 mil pesos que ahora son como 70 dólares es un montón porque era un gato era enorme que tenía otros gatitos era muy lindo pero no vale 70 dólares que loco nada también fuimos a un bar a tomar cerveza artesanal muy buena muy buena pero no el alcohol no los incentivo pero y en el camino nos conseguimos un caballo muchos caballos vimos en este viaje y en eso también me percibió un insecto un bichote enorme una abeja no sé qué era era enorme y eran varios en realidad tengo un afán de que me persiguen pero nada básicamente estuvimos caminando y chusmeando y viendo y les estuve mostrando me gustó mucho Polonia Suiza y encima se podía llegar en colectivo o sea no teníamos que hacer ninguna excursión lo único que se llenan los colectivos un montón pero bueno también descubrimos que había como una playa pública ahí de la nada medio escondida porque teníamos que bajar y atravesar distintas cosas que eran como un camino entre propiedades privadas y como estaba ese camino y la gente bajaba y estaba repleta de gente pero nada después llegamos otra vez a el centro de Bariloche chusmeamos otra vez otras cosas y compramos chocolates que no les mostré eso pero bueno y nada pasamos la última noche en Bariloche y así como fue la última noche en Bariloche también tuvimos el último día donde no grabé demasiado simplemente fuimos a llevar las maletas a un lugar y nos devolvimos a tener el último episodio en la playa donde no me bañé porque el agua estaba muy fría pero fue un día bastante tranquilo también comimos y luego nos retornamos hacia el aeropuerto donde atrasó el vuelo y tuvimos que esperar un tiempo más de lo previsto pero volamos y todo bien a pesar de que hubo una turbulencia y estaba bastante asustado como podrán ver en el dibujo pero nada eso fue todo el vlog espero que les haya gustado me encantó este viaje y me encantó compartirlo con ustedes comenten si quieren ver más de esto igual no voy a estar viajando pronto creo así que pero si le voy a estar haciendo ver vlogs más seguido nada me voy adiós un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo